Hace meses, asustado, de tajo, dejé de fumar. Hoy todo es respiración. Vivo en Arteaga, Coahuila, un pueblo de aire limpio, creo. Mi nombre es Federico Jordán y este es mi estudio. Hace un par de semanas charlamos el maestro Miguel Castro Leñero y yo y tratamos el tema de nuestra gestualidad. Él habló sobre la caligrafía y me pareció interesante porque mi expresión es un lenguaje ininteligible y espiritual. Está escrito en el Génesis, el Espíritu de Dios creó el mundo al ordenar con la palabra. El Espíritu es aire. Por eso el Espíritu Santo tiene su relación teológica con la neumatología. Estos días intento enfatizar mi trabajo con la palabra, la inspiración y la aspiración. La imagen se construye con palabra. Palabra es aire. Aire es respiración. Respiración es ritmo. Ritmo es poesía. Línea. Círculo, 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 círculo. Número. Pájaro. 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 Álán. Círculo. Con la línea Ala Blanco sobre negro Blanco sobre negro Alá Línea Ojo Suma 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 Ala Fala Cola 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 Círculo Círculo Línea Sín Línea Línea Círculo Línea 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 Unis Círculo, círculo, círculo. Círculo, círculo. Temo dejar de respirar, pero sí a perder el ritmo de mi respiración.